Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Empezamos con los vídeos de expareja, abril 2020. Empiezo con vos Libra, la verdad que muy buenos números el mes pasado. Y demás como recompensa por no haber subido tu vídeo de la cuarta semana. Voy a empezar con todos los signos que no subí de la cuarta semana de marzo. Más que nada para explicarles que no fue falta de voluntad, sino claramente por inconvenientes personales. Así que como vi que estábamos tan cerca de abril, dije vamos a empezar con abril a full. Y empezamos con Libra y los signos que no tuvieron su vídeo de la cuarta semana. Así que Libra, vamos con toda. Este mes vamos a usar los arrecanos mayores del Tarot Rosa Cruz para ver la energía predominante de toda la lectura. Luego vamos a acompañar con la baraja Rider White Holograma. Amo esta baraja, fue la última que adquirí. Sacamos dos consejos del Tarot Ojosen y un consejo de L. Norman para que tengamos esa conclusión final de la lectura. Así que bueno, vamos a preguntarle al Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Te recomiendo Libra que veas el vídeo de la quincena pasada, lo pincho acá arriba. Que igual vas a tener mucho más data porque vas a ir viendo cómo se mueven las energías, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas Libra, están re divertidos. Ahora en una hora voy a hacer uno. Activa esa campanita, así YouTube te avisa. Ni bien estoy online. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Compartí este vídeo a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Bien Libra. Vamos a cortar. Y empezamos. Por arriba. ¿Qué siente? Salió el emperador dos veces. ¿Qué piensa? ¿Qué harán al respecto? Ok. Súper claro. Vamos a sacar dos hoyos en. Ahora las acomodo para que las puedan ver súper bien. La guía. Sueños. Se ven bien las cartas. Acá también. Tiramos un ratito para atrás. Perfecto. Sacamos ahora una. La norma. Bueno. Aquí. El anillo. Cartaza. Ok Libra vamos a empezar con tu interpretación. Primera semana de abril. Vamos a ver cómo están estas energías. Bueno. Primero y principal. Voy a hablar sobre la energía predominante de la lectura. Que claramente ya deben saber cuál es. Que es la carta del emperador. Me sale dos veces. Así que bueno. Estamos viendo que esta persona en este momento está trabajando por una sensación de orgullo y hermetismo muy grande. ¿Sí? Sí. Claramente. Si esta persona aún está con rencor. Bueno. Sigue atravesando ese rencor. Sigue teniendo aún el pensamiento de lo negativo. De lo que pasó. De quién tuvo la culpa. Quién no. Y se mantiene firme esa situación. Esa idea. Yo creo que es una persona que no está teniendo mucha gente que lo aconseje bien. O que le muestre las cosas desde otra perspectiva. La verdad que es una persona que está súper, súper cerrada. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar. Los signos involucrados para esta lectura. Libra. Fuerte. Virgo. Cáncer. Capricornio. Libra también. Leo. Súper fuerte. Leo. Sagitario. Y Géminis. Aries también podría ser. Igual que aunque ya seas de Libra, esta lectura es para vos. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con qué siente. Bueno. El emperador me sale dos veces, Libra. Así que, como dije antes, una energía de hermetismo total. De no querer cambiar la manera de ver las cosas. Y esto me lo confirma. La carta de la muerte es una carta de transformación. Y sale invertida. Así que está negado. Negada al cambio. Es como que vive en el pasado, pero agarrado o agarrada de los malos momentos de la situación mala que vivieron. Y no deja ampliar la mente. No deja hacer introspección. Más en este momento que estamos pasando de que cada uno tiene que hacer la cuarentena en su casa. Ni siquiera está aprovechando para una evolución y una introspección que, bueno, le haga darse cuenta los errores también propios que uno tiene. Porque claramente los tiene, ¿sí? Y, bueno, más allá de todo, esta persona no quiere dar el brazo al torcer. Tosco, tosca, duro, dura. Sentado ahí en el trono, sentado ahí sin querer cambiar su posición de, bueno, de querer tener la razón en todo y, bueno, claramente cerrada. Orgullosa, orgullosa total. Sentimiento es ese, no poder cambiar la manera de expresarse. Quizás hasta se expresó con toda la gente de su entorno de una manera donde claramente papel de víctima. Entonces, es muy difícil salir de ese papel. Y cuando salís de ese papel, ¿cómo haces para explicarle a toda la gente que vos seguís igual involucrado o involucrada sentimentalmente? Es muy difícil. Entonces, yo creo que esta persona sigue aún cerrada o cerrada en lo que pasó. ¿Ok? En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor de la torre acompañado del paje de espadas invertido. El caballero de oros. Y el nueve de bastos. Se nota que te extraña un montón. ¿Sí? Te extraña muchísimo. Y yo creo que esa manera de extrañarte es también con rencor. O sea, te extraña súper, quizás hasta esté triste. Y después se acuerda de lo malo y con bronca todo lo que recuerda. Como que le cuesta muchísimo, digamos, poder poner un paño de agua fría. Y poder decir, realmente estoy enamorado o enamorada de ella, quiero accionar, no me importa lo que digan, jugársela. Eso, lejísimos, lejísimos se ve. Pero, bueno, piensa en vos. Está súper claro. Y es un pensamiento con anhelo. Con ganas de decir qué ganas de estar con ella o con él en este momento. ¿Sí? Los pajes, bueno, son la comunicación en el tarot y claramente me sale invertido. Es una persona que reprime hasta los impulsos de mirarte por las redes sociales. Y, bueno, está quizás, te mira, unos días no, unos días sí, viste, como para no comerse la cabeza, supongo. Y el caballero de oro se habla de cómo realmente recuerda la tranquilidad que tenía con vos. Recuerda, o sea, lo cómodo que estaba, lo cómoda que estaba económicamente, ¿sí? Viene muy relacionado a eso. Y después a los pensamientos me sale la torre. Bueno, a ver. Quien sabe un poquito de tarot o ve mis lecturas, saben que la torre es una carta de soltar. Es una carta de finalización. Es una carta de terminación. Y yo creo que mentalmente esta persona está tratando de pasar página. Pero no lo logra. No lo logra. Porque la torre habla de una persona que pasa página, pero está en constante caída. Nunca cae. Nunca cae. Siempre agarrado, agarrada a la situación. Por momentos como muy tajante la decisión. Pero después a la noche volvés a sus recuerdos. Está súper claro. Es como que durante el día, bueno, la declaración terminó, listo. No se puede hacer más nada. Pero durante la noche venís y te metés en sus sueños de una manera zarpada. Claramente. Te extraño. Piensa, sueña, todo. Ahora lo vamos a ver en las cartas Ojosen. Ok. Después. Acciones. En esta semana no veo realmente. Me sale la carta de la fuerza. Para un porcentaje de los librianos es probable que tengan algún me gusta o algún acercamiento así tranqui. Nada directo ni nada. Pero para la mayoría, para mí, esto todavía va a seguir así hasta que esta persona haga una catarsis y aprenda o entienda que los inconvenientes fueron un 50 y 50. Está súper claro. Que bueno, los errores fueron de ambos, ¿no? De uno solo y que salga de ese papel de victimización. Bien. Cartas Ojosen. Me sale la guía y me salen los sueños. Bueno, los sueños yo más o menos los expliqué. Habla mucho sobre que claramente te sueña, te piensa y si a vos te pasa con él o con ella, es mutuo. Es mutuo porque claramente sus pensamientos durante el día los reprime tanto, pero con tanta fuerza que a la noche los libera. Y su inconsciente, digamos, está enfocado con las ganas que tiene de volver a estar con vos. Así que, bueno, claramente, más allá de la situación que hayan pasado, esta persona, todo lo que reprime lo le viera a la noche y debe ser tan fuerte que hasta vos quizás también soñás con él o con ella, ¿sí? Y, bueno, está súper claro que es porque te extraña muchísimo, muchísimo. Después, la carta de la guía, es una carta hermosa, Libra, la verdad que esto tomalo para vos porque yo creo que habla sobre esa guía que tenemos que claramente no nos va a abandonar, ¿sí? O sea, que estamos divinamente guiados y que tengamos fe que la situación se va a dar con el tiempo, pero que hace falta una evolución personal. Más de tu pareja, te diría. Pero, bueno, de los dos está claro. Está claro que cuando vuelvan a reencontrarse. Primero que esta torre no tiene que salir más de las lecturas, Libra, o por lo menos invertida. Y después va a ser algo, pero un reload, algo de, o sea, súper nuevo que no va a tener nada que ver con lo que vivieron anteriormente, ¿sí? Carta de Norma, el anillo. Bueno, el anillo habla del matrimonio, o sea, habla de una persona enamorada. Habla de los anhelos que tuvo, no sé si esta persona te pidió casamiento y después se fue todo a la borda, o cómo fue, pero bueno, es algo que tiene muy presente. El anhelo de, no sé, de lograr tener un matrimonio, ¿sí? Habla de la pareja. Habla de las ganas que tiene esta persona de que no la rechaces, que no la rechaces, ¿sí? Y, bueno, en definitiva lo que habla es el del amor de tu vida. Así que, no me quedan dudas que esta persona es el amor de tu vida. Tomate este tiempo para meditar, para liberar la mente de opresiones o sensaciones feas, o recuerdos que no son edificantes. Sácalos de tu vida, Libra. No estés pensando constantemente en lo que hizo, lo que no hizo, lo que hizo. Sácalo, porque cuando esta persona vuelva a sus sentimientos, no pueden estar, no te lo podés permitir, ¿sí? Porque sería fracaso. Número 2. Y yo veo que, bueno, acá hay que esperar y hay que dejar que pase aún agua bajo el puente. Así que, Libra, espero que hayas conectado conmigo. Déjame en los comentarios qué opinaste. Ahí tenés la oportunidad de expresarte. Yo leo todo lo que me escriben. Así que, bueno, mientras que sea con buena onda, buenísimo. Si no, los borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal. Libra, si todavía no te suscribiste a celo ahora, activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Si te sentiste súper identificado con la lectura y pensás que, bueno, claramente lo que hablé es muy parecido a tu energía. Claramente es una lectura espejo y, bueno, toma lo que es para vos. Y lo demás vuelve al universo porque va a ser para otro Libriano o Libriana. Te mando un beso grande. Y muy prontito seguimos con el video de Ex Pareja. Primera semana de Libra. Primera semana de Abril. Y otra cosa, venite al vivo que voy a hacer ahora en un ratito. Te mando un beso.